Sí, ya existió ese grupo, las piezas. Sí, las piezas ya existió. ¿Y cómo lo hicieron? Las chicas traviesas, dicen. ¿Traviesas? 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 ¿Yo y traviesas? Yo no sé. A joven, pero tal. Ok, con ustedes, el grupo Las Traviesas 4K. 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres seguir bailando? ¿De verdad quieres seguir bailando? ¿Quieres seguir bailando? Vaya, entonces dicen las chicas que quieren seguir bailando Así que prepárense porque después del pastel se viene un bailando Así que ¿Cuánto? Ok Vaya, entonces Entonces, ahora vamos a esperarla ¿Cuánto tiempo, Estelita? ¿Cuánto tiempo para el pastel? Para que se cambie pues y se va a cambiar o así como está ¿O así como está? ¿Así como está también? Vaya pues Entonces nos acompañan por favor, aquí vamos a cantar la manerita de la compañera Y vamos a partir el pastel Así que preparen por favor, platos, tenedores Ay niños, ahí sí va Pero si les decimos que vienen a bailar allá se van a esconder los bichitos Vaya, entonces Estelita pase allá por favor Atrás de donde está el pastel Niños, les pueden pedir que se hagan un poquito más atrás Ya los vamos a llamar Hagan más para atrás, más para atrás Más para atrás Y no se preocupen que ustedes van a ser los primeros Los niños van a ser primeros Así que Háganse un poquito para atrás Plaga, ¿dónde están? Los demás, ¿qué hicieron? Los demás Familiares de DECI Los que nos acompañan Que quieran venir a cantar las mañanitas Atrás sí Los que quieren venir a cantar las mañanitas Aquí para Estelita Acérquense por favor Acérquense Acérquense Todos los que quieran venir ¿Ustedes van a cantar las mañanitas o quieren pastel? El que no cante no le damos pastel Así que ahí vean ustedes ¿Vos vas a cantar? ¿Segura? Dale, quiero ver Estas son las mañanitas La chimotrufia Tenía que haber venido Vaya, entonces Estelita Este, Armando ¿Tiene el micrófono por ahí? ¿Ya estamos actualizados en modo mariachi? 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 Hola Vaya, entonces Estelita Espero que se la haya pasado bien Y que se la siga pasando bien Y que se la Continúe pasando bien En este día tan especial para usted 15 mil pesos ¿15 mil? 15 mil Ah, ok 15 mil veces feliz Vale, entonces Aquí tengo un micrófono Por si su mamá O su papá O alguien familiar Quiere darle unas palabras Para su hija O la mejor hermana del mundo ¿Dónde está la mejor hermana del mundo? ¿Qué fue? O también la mejor hermana del mundo Quisiera darle unas palabras A su hermana Que tanto la quiere ¿Por ahí va a venir ya? Vaya Aquí está el micrófono Niña Consuelo ¿Qué llama la mejor hermana del mundo? Está cambiando Ah, se está cambiando Ok Ahí viene papá Está cambiando Ahí viene papá Está bien Wilber Ahí viene el hierro Ah, no Ay, chuba Venía de atrás Vaya, silencio Porfa Muy buenas tardes A todos Espero que la estén pasando bien Aquí en el cumpleaños De mi hija Me siento muy alegre Y agradecida con todo Y agradecida con La Plaga Con Jonathan Con 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 Gladys Y nos han venido A acompañar a mi hija También Y este Muchísimas gracias A todos Y les pido una disculpa Por alguna cosa Que tal vez no les haya gustado Disculpa a todo En público Y este Y les agradezco mucho A todos Por haberle ido a domesticar A los escritores A Diosito Más que todo Y este Porque sin Sin él Sin los escritores Y con Jonathan No No hubiera No se hubiera hecho realidad Esto Este evento Y espero que Déjale Se vale llorar Se vale llorar No pasa nada No me esperaba esto Que están Se llevando El patrullo Con mi hija Porque En el día Dijo Contré la decisión De ella También Pero Gracias a Dios Pues Está aquí de vuelta Conmigo Y le agradezco A Dios Y a todos Porque Era Mientras tanto Y Lulia Así que Con él Me la tiró A él Que la pasó Que me la trajo Con bien Y me la llevó Con bien Así que Yo les agradezco Por el esfuerzo Lo que han hecho A toda la claga A los escritores A los Jonathan A Jan A la Claudia A todas En general Como en general A tu ayuntos Y le digo a Dios Que me la siga cuidando A mi hija Que no me la desantare En la peinada Que me le dé Muchísimas Muchísimas manos De vida Para seguir Labiendo Yo a ella Y a mí También Así que les agradezco A todos Gracias Gracias por Todos Y Estas son Palabras A los escritores A los escritores Y A los escritores Y no me siga cuidando A todos Gracias Y ahora A continuación La mejor hermana Del mundo Que se ha forzado Muchísimo Para que esto Salga a la perfección Para que no falte Nada Y de parte De ella Es El anillo Ok No sabe Ah pues ni eso sabe Vaya Entonces De parte De la mejor hermana Del mundo Que ha apoyado Tanto Tanto A su hermana Para estos 15 años ¿Alguna palabra De agradecimiento O alguna palabra Para Estela Por sus 15 años? De tantas que tiene Es de pocas palabras Si se ve Aplausos Y gracias Chiqui Gracias 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 ¿Alguien más Quiere dar una palabra A Deysi Digo a Estela Antes de que De que portamos el pastel Alguna felicitación Algo que quieran decirle a usted Ok ¿Qué le quiere decir? Pruéntenme a usted Ya que la niña Le quiere decir algo Dígale Quiero ser amiga De ellas dos Quiere ser amiga De ustedes dos Dice Si le permiten Ser amiga De ustedes Vaya Dale un abrazo Pues Cuidado 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 Ay Qué lindo Vaya Alguien más Ah Sugar 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 Quiere darle Un palabra De participación A Estela Cuidado 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 ¿Cuidado? ¿Cuidado? Una vez ¿Cuidado? felicidades bravo bravo